... Hay muchos factores importantes que actúan en la vida de un piloto y un piloto de élite en una dieta perfectamente ajustada, es fundamental. Bueno, es importante, es importante por lo que se ve más, el peso. Al final el equipo intenta bajar esos gramos con tornillos o con el carbono y el piloto tiene un gran input en el peso total de la moto y eso es importante. Creo que llevar una dieta sana es obligado para todo el mundo. Si encima eres deportista de élite, aún más, porque al final es tu gasolina, el cuerpo se mueve mejor o peor. Y luego, evidentemente, en control de lesiones, en el descanso, en la inflamación de los músculos del cuerpo. Bueno, hay miles de motivos. Es evidente que hay una serie de alimentos que no perjudican específicamente a las lesiones, pero sí que las hacen que puedan aparecer, sobre todo lesiones de tipo circulatorio, de tipo cardiológico. Hay una serie de alimentos que pueden perjudicar incluso a la hora de la rehabilitación. Con lo cual, el tema de la dieta dentro del deporte del té es muy importante. Un día paré y dije, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y empecé a escuchar sobre dietas vegetarianas, veganas, que te ayudaban a desinflamar un poquito el músculo, llevan mucho más agua, son mucho más ligeras. Yo empecé hace tres años, lo intenté y así estoy. No, yo no me lo he llevado a plantear, pero es cierto que gracias a mi hermano, he reducido muchísimo la ingesta de carne, la ingesta de pescado. Por las mañanas desayuno siempre porris de avena, con frutos rojos y plátano, y luego al mediodía un plato de arroz blanco, y por la noche sí que pollo, un poco de verduras. Intento, si cargo bien de carbohidratos al mediodía, por la noche comer proteínas. Siempre intento tirar bastante de legumbres, quinoa, búlgur, para entrenamientos en mitad del día, por ejemplo, antes de subirme a la moto. Arroz, por ejemplo, por la mañana, tostadas con aguacate, también puedes comer. Y por la noche intentas llenar los depósitos de carbohidrato, porque durante todo el día se estaba quemando muchísimo, así que la pasta es buena, garbanzo, guisante, guisante es una fuente de proteína muy buena también. Hay muchas maneras. Yo creo que la nutrición para los deportistas de élite es súper importante, es nuestra gasolina. Yo lo veo cuando me equivoco y no cargo, no como bien, no funciono, no tengo energía, pero a mí me gustaría remarcar que una dieta equilibrada y buena es importante y básica para todo el mundo, no solo para los deportistas. Haciendo una dieta que a veces es difícil de cumplir y de cuando en cuando darse una alegría tampoco es insano, pero sé que es verdad que nos facilita la vida, nos hace estar más alegres, nos hace estar más operativos, nos hace hacer más deporte, que en realidad hoy en día es el fin que todos perseguimos, la salud en cuanto a la alimentación y el bienestar.